Bueno chavales, tras acabarme Bloodborne tenía ganas de hacer varios vídeos especiales hablando del juego y aquí os traigo un top de jefes, no es desde el punto de vista de su dificultad ni tampoco de su diseño sino de la batalla en sí, hay jefes que me han parecido más difíciles que otros que están en puestos más bajos que otros que están por encima, o sea lo que quiero transmitir con este top es lo que para mí son las mejores batallas las mejores diseñadas, más divertidas, entretenidas, etc. Así que empecemos El número 11 englobo bastantes en uno solo porque creo que son batallas que no tienen nada especial simplemente tienes que esquivar y atacar bien y ya está y meto a Padre Gasquan, o como coño se pronuncia porque es súper difícil de pronunciar este Vicario Amelia, a pesar de que fue mi puta pesadilla el año pasado ese jefe que me hizo abandonar el juego y ya este año lo retomé y pude vencerle Rom, la araña vacua, el renacido, nodriza de mergo, emisario celestial y ebrietas que porque sean batallas simples, al menos de mi punto de vista, que simplemente es esquiva y ataca no por ello pienso que sean malas batallas pero obviamente no las voy a poner por encima de otras batallas que tienen detalles más allá de simplemente esquivar y atacar El número 10, Nicolás, huésped de la pesadilla, es curioso porque mucha gente pone esta batalla como la batalla la mejor del juego, solamente porque es bastante distinta, porque al menos un trago de ella porque tienes que perseguir al enemigo, solo por eso luego es normal me gusta esa parte en la que tienes que perseguirle y tienes que redirigir al enemigo hacia la verdadera zona de combate está guay y mientras te va ahí comiendo la cabeza, repitiendo un montonazo de mierdas, el pesado pero por todo lo demás es una batalla normal y no considero ponerla mucho más allá de este puesto El número 9, Presencia Lunar, la batalla final del juego por lo general es una batalla normal, pero tiene dos cosas bastante curiosas la primera es que si tocas un cierto ataque que lanza en su segunda fase ya no podrás usar viales de sangre por el resto de la batalla cosa que es una putada increíble y la otra es que tiene un ataque que me recuerda mucho al Ángel de la Muerte de Sephiroth en Kingdom Hearts que te deja a un punto de vitalidad y ahí tienes dos opciones o le atacas muy de seguido para recuperar tu vida ya sabéis la mecánica de Bloodborne de que si nada más te quitan vida atacas rápido, recuperas esa porción de vida que te han quitado o puedes usar viales Número 8 Bestia Clérigo en fin, el primer jefe del juego a pesar de que es opcional casi todos los jefes de este juego son opcionales solamente unos pocos obligatorios pero bueno, yo lo pongo para esta experiencia y me parece un tutorial de jefe perfecto no es complicado, aunque si empiezas a jugar este juego puede resultarte bastante este jefe te enseña como funcionan los jefes en este juego la mecánica de esquivar y atacar realmente no es un jefe muy agresivo se queda parado mucho tiempo sin hacer nada para que le puedas pegar como podéis observar es un jefe bastante fácil para que te vayas haciendo la idea de como son Número 7 Bestia sedienta de sangre me parece muy interesante en esta batalla que conforme avanza se va poniendo el efecto veneno poco a poco primero te ataca sin envenenarte después te envenena si te alcanzan sus ataques y al final te envenena por contacto o sea, hay un aura alrededor de él de X metros que si entras en ese aura empiezas a envenenarte poco a poco aunque después se lo quita y se lo va poniendo gradualmente así constantemente y al final de su vida te hace un combo bastante hijo de puta muy difícil de resistir y también de esquivar que si no usas primero un vial de sangre y luego el antídoto estás perdido y la gente pues tiene tendencia a hacerlo al revés y a mi me pasó dos veces de haber hecho esto hasta que lo hice al revés y ya fue cuando le maté Número 6 La bruja de Henwick es una batalla muy distinta a todas las demás y por eso me gusta por encima de las otras que simplemente es esquivar y atacar por lo general en esta tienes que matar a los enemigos para que aparezca la bruja después la localizas y vas corriendo hacia ella porque desaparece enseguida pero al final después de haber quitado bastante vida ya aparece bastante por el mapeado y te enteras que no es una bruja sino dos realmente y tienes que luchar contra dos y está bastante guay número 5 mártir logarius por lo general es una batalla simple aunque es en un enemigo difícil ya que algunos de sus ataques pueden resultar difíciles de esquivar pero lo que me encanta es que en la segunda fase deja una espada clavada en el suelo y tienes que atacarla porque si la dejas ahí esta va a ir atacándote con espíritus mientras el jefe actúa independientemente de ella por lo que se vuelve mucho más difícil tienes que esquivar muchos más elementos en pantalla me gusta esa mecánica de estar atento a la espada bastante número 4 German el primer cazador dentro de batallas de esquivar y atacar esta es la más complicada ya que los ataques que te hace te obligan a que estés más atento a ellos y son ataques más distintos que el de otros enemigos y se comporta más bien como tú como un humano es como luchar contra un humano en este juego aunque con más vida y con unos combos muy difíciles de predecir número 3 sombra de Yharnam ya entramos en las batallas que más me encantan de este juego lo que me encanta de esta batalla es que es de las más distintas del juego ya que te enfrentas a tres enemigos a la vez contra ti y cada uno de ellos hace ataques distintos uno ataca físicamente otro mágicamente y otro es una mezcla de ambos tienes que ser inteligente y pensar cuál te conviene matar antes y sobre todo centrarte en uno y olvidarte del resto menos para esquivar los ataques del resto obviamente si empiezas a repartir el daño entre los tres o tienes que ser muy bueno en este juego o estás perdido creo que la mejor estrategia es hacer focus en uno hasta matarle y así seguir con el resto recomiendo primero matar al que ataca físicamente ya que suele ser el que más te acosa después al mixto físico-mágico y por último al mágico que creo que es el que menos problemas da mientras que si vas primero por el mágico creo que es más difícil ya que los otros te estarán acosando constantemente y son más difíciles de esquivar sus ataques que los del mágico número 2 bestia oscura de par como no esta es una que no es simplemente esquivar y atacar aunque lo pueda parecer en un principio este fue para mi el jefe más difícil del juego el que más me mató tiene algunas mecánicas interesantes como un ataque de zona muy potente y que cada vez hace más daño según la vida que tiene el enemigo pero me encanta el truco que tiene este jefe que es atacar a sus patas hasta que se derrumpe y puedes castigarle muchísimo además es uno de los jefes más difíciles de esquivar sus ataques número 1 amigdala para mi esta es la mejor batalla de Bloodborne no porque el jefe sea la polla que a ver me gusta mucho el diseño del jefe y tenía ganas de enfrentarme a él me parecía un enemigo curioso sino por sus mecánicas que de eso he centrado este top y bueno es otro jefe con mecánicas muy curiosas y se trata de que depende de la zona del cuerpo a la que le ataques le harás más daño os voy a decir como le haces daño de menos a más las patas los brazos y la cabeza para realmente hacerle un daño decente tienes que atacar varias veces a sus patas hasta que el enemigo se desestabilice un poco y logres poder dar alguno de sus brazos y si tiene la suerte de alcanzar la cabeza le harás incluso más daño debiendo terminar la batalla obligatoriamente con un golpe en la cabeza además sus ataques son muy impredecibles y algunos muy difíciles de esquivar